El Papa Francisco llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde realizará diversas actividades en el último día de su visita a México. El avión que traslada a Francisco despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México poco después de las 8 de la mañana, para llegar a las 10 al Aeropuerto Internacional Abraham González en la ciudad fronteriza. A su llegada al hangar presidencial, luego del último recorrido que se realizó en la capital del país, el pontificio fue recibido por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y por la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Maciú. En los alrededores del hangar, poco más de mil personas esperaban la llegada del Papa desde las 6 de la mañana. A su llegada a Chihuahua estuvo encabezando la comitiva de recepción el gobernador del estado César Duarte Jaques, así como el obispo de Ciudad Juárez y otros funcionarios importantes, entre los que destacaron Pedro Joaquín Colgo, el secretario de Energía Federal. El Papa saludó a los presentes ahí e incluso se tomó el tiempo para llegar a saludar a varios niños que estaban entre el público, especialmente niños enfermos y con algunas discapacidades. El líder de la Iglesia Católica emprendió el camino hacia el Cerezo Federal Nº 3, en donde tener una reunión con los internos de aquí para enviar un mensaje de paz.